El objetivo de esta charla es hablar de nubes de puntos y de nubes de puntos enfocadas en la investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico aquí en España. Parece ser que accidentes de tránsito por allá, por donde nuestros hermanos latinoamericanos, ¿vale? Algo así, sí. Las nubes de puntos son modelos o escenas en tres dimensiones generadas por millones de puntitos, todos ellos localizados en I, Y y Z. En la pantalla tenemos un modelo de un vehículo que ha recibido un impacto hecho por técnicas de fotogrametría. Si nos acercamos, veremos que realmente el modelo está construido de millones de puntitos. Concretamente, aquí se puede ver en la izquierda que este modelo está hecho con 2.813.500 puntos. Es un buen modelo, es un gran modelo hecho por fotogrametría, que visualmente parece que es una cosa completa y absolutamente válida. Sin embargo, hablando de nubes de puntos, lo primero que tenemos que aprender es a validar y conocer si la información que tenemos visualmente es correcta. Hay veces que los modelos nos pueden engañar. Por eso yo recomiendo, en primer lugar, hacer un análisis eliminando el color de la nube de puntos, en este caso del vehículo, para ver cuánto de bueno es. Oye, perdona, pregunta. ¿Con cuánta RAM estás operando tú en este momento? ¿Cuánta memoria tienes? Mejor que no te lo diga. 64 gigas de RAM, y un i9 de 3.8 gigahercios. Oye, ¿y cuánta memoria crees tú que haría falta para ver este archivo como tú lo estás viendo? Con un i5, con 16 megas de RAM, es más que suficiente. Va sobrado, ¿eh? No es lo mismo irte a la playa con tu barquita de remos que con tu yate con mayordomo. La playa es la misma, pero no es exactamente el mismo viaje. Exacto. Oye, algo que nos olvidamos. ¿Qué programa estás usando? Todos los, tanto que obtengan las nubes de puntos por dispositivos de láser escáner en 3D, como el modelo que tenemos en pantalla, que es por fotogrametría, con mi punto de vista, todos los proveedores de este tipo de material fallan en que una vez que te lo entregan, ellos se salen. No hay herramientas realmente de análisis correctas. Para eso está el programa que tenemos en pantalla, es el CloudCompar. Es un programa open, que no gratis, pero bueno, de momento para, o sea, no hay que pagar por usarlo, pero sí que es conveniente si el programa resulta útil, hacer un pequeño donativo de un dólar o dos dólares o que la gente pueda poder asumir para un programa excepcional como el que estamos hablando ahora. Se puede entrar a la web de cloudcompar.org y ahí se puede hacer una descarga gratuita. Este programa sirve para un montón de cosas que vamos a hacer ahora relacionadas con nubes de puntos y lo primero que vamos a hacer es analizar la orientación y calidad de la nube. Como todo lo que hay en 3D, primero analizado desde aquí a la izquierda tenemos lo que sería ver el modelo en planta, frontal, lateral, pero vemos que el modelo no corresponde realmente a lo que nosotros estamos pidiéndole que haga. Eso suele ser porque el software, una vez que ha analizado el modelo, bueno, pues lo saca como él buenamente quiere y una de las primeras cosas que podemos hacer con CloudCompar de una manera súper rápida es orientar de manera a plano, ya veis que tenemos el suelo, alinear el vehículo. Aquí a la izquierda tenemos una herramienta que se llama Level, simplemente hay que clicar haciendo un ángulo recto en tres puntos en el plano. Ups, un segundo, que tenía dos nubes, voy a quitar una para que no nos estorbe. Y ahora sí que tenemos la planta, el frontal, el lateral y ya tenemos una primera capacidad de poder inspeccionar un modelo en tres dimensiones de manera correcta. Podemos hacer una vista ortográfica del modelo y además aquí abajo a la derecha tenemos una escala de lo que mide el modelo en sí. Como comentaba, bajo mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es inspeccionar la nube, ¿vale? Yo lo que hago siempre para esto es clonarla y puedes clonar la nube para no perder la información original y lo que le hago aquí en las lintas en color es marcar único, set unique, lo paso todo a blanco y desaparece absolutamente toda la información de color. Y aquí viene una de las primeras genialidades que tiene el CloudCompar, que es los sombreadores. Acabamos de aplicar un sombreador de luz y como veis, esa imagen tan bonita y tan aparentemente perfecta que tenemos de la nube, no se ve exactamente igual como creemos que la estamos viendo, la información que realmente conviene. Todas estas zonas son zonas que la nube le aparecen deformadas, es lo que llamamos huevo frito. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de la información correcta sí que disponemos de ella, sí que está. Todo esto gira alrededor del pequeño golpe que tiene este vehículo aquí delante y esa información sí que la hemos obtenido de manera correcta. Hay que tener en cuenta además que la fotogrametría, por cómo funciona, da mejores resultados concretamente a la hora de analizar vehículos dañados, precisamente las zonas dañadas que las zonas sin dañar, por todas las aristas y vértices que plantean este tipo de orografías, ¿no? Para ser analizadas. ¿Puedo hacerte una pregunta difícil? Sí, sí, tú me paras y me preguntas todo lo que quieras. Antes la introducción, yo entiendo que en las zonas planas del modelo real que no han sido afectadas por el choque, cuando yo veo una depresión o una deformación es porque ha sido un error de interpretación del software. Principalmente todos estos errores, en un 90% de los casos, son los reflejos de la chapa del vehículo. Uno de los primeros consejos que he descubierto a la hora de realizar en el mundo real fotografías a un vehículo para hacer luego un procesado de fotogrametría es, uno, procurar que sea el día lo menos soleado posible, porque eso genera mucha cantidad de reflejo en la chapa del vehículo. Y después una cosa tan tonta como si ha llovido, procurarnos sacar fotografías de charcos de agua, porque los charcos de agua tienden a reflejar parte de la escena y eso vuelve loco a los algoritmos de fotogrametría. O sea, si aquí debajo de la rueda tendríamos un charco de agua, estaría reflejándonos la rueda. Entonces, cuando el sistema no sabe que ha llovido. Entonces, sí que me he fijado que una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuidado con los charcos de agua si ha llovido a la hora de realizar fotografías, porque el sistema tiende a volverse loco y hacer luego, pues, bueno, termina sacando modelos que parece que los ha hecho un soplador de vidrio con hipo y que sale de unas cosas rarísimas. Bien, pero ahora mi pregunta. Si coincidimos en que hay zonas planas del objeto real, que aquí se ven deformadas por el error en la lectura de la herramienta que has utilizado, ¿por qué vamos a interpretar que las zonas deformadas no padecen del mismo problema? Porque los algoritmos de fotogrametría, cuanto más caos, más exactos son. Cuanto más dañado está, ten en cuenta que al final lo que vamos a analizar es la parte dañada del vehículo, la parte que en teoría está bien en un principio, nos da igual porque está bien. Entonces, hay que tener en cuenta, si nos fijamos, la zona dañada del vehículo es la que menos imperfecciones, menos, ya te digo, el efecto huevo frito que le llamo yo, presenta. Porque el algoritmo, a la hora de comparar fotografía contra la fotografía, las aristas, los ángulos, todas las imperfecciones que nos pueda parecer que generan los daños, es lo que ayuda luego al programa de fotogrametría a ver la igualdad entre este, por ejemplo, vértice y el otro. En una fotografía es muy fácil para él, sin embargo, encontrar que esta zona completa y absolutamente plana, que es exactamente igual de plana en la zona siguiente, le cuesta mucho más porque no ve diferente. O sea, es todo igual, todo, y encima si hay reflejos todavía peor. Entonces, él no termina de apreciar con la misma calidad la ubicación del píxel de la foto, que aquí lo tiene muy fácil, porque ya veis que tenemos objetos aristas, ángulos muy pronunciados, lo cual hace que a la hora de generarse las nubes de puntos sea más exacta. Cuanto la aleta, delantera derecha, que está dañada por el impacto, presenta a efectos reales una mejor calidad de lo que es la orografía real de esa aleta, la zona sin deformar, que nos la deforma porque no ha sabido leer la diferencia entre una fotografía y otra de una manera tan exacta como con esta zona tan evidentemente dañada y abollada. De la misma manera, como se puede ver, las ruedas nos las hace bastante bien porque presentan formas, presentan aristas. Es muy fácil para los algoritmos de fotogrametría, entre este puntito del vértice de la llanta, encontrarlo en todas las fotografías en que sale, que concretamente un punto teórico, aquí en una puerta, en medio de un reflejo del sol. Que en cada fotografía se vería en un lugar diferente y eso es lo que confunde al algoritmo. Incluso puede, luego otra cosa, también, cuidado con los días nublados en los cuales el sol va saliendo y quitando de, porque si vas a hacer una fotografía te da igual, pero cuando vas a hacer 50 o 100 fotografías, te tiras un ratito y si están pasando las nubes, te puedes encontrar con que un 25% de las fotos están al sol y otro 25% a la sombra. Eso genera cambios en el color de las fotografías y no ayuda precisamente al proceso de fotogrametría. Para algo valen tan caros los láser escáner porque ignoran totalmente este tipo de problemas. De otras maneras, la primera parte era simplemente que informar de eso, de que una vez que tenemos un modelo por fotogrametría que nos puede parecer que está muy, muy, muy bien, es conveniente, usando los sombreadores y eliminando el color que pueda generar distracción, poder ver hasta qué punto la zona de interés está bien o mal representada. Hemos visto el coche o incluso lo estamos viendo en las propias fotografías que han servido para generar el modelo y vamos a saber si lo ha hecho bien o mal.